en un vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como este como abandonar un grupo de facebook me enseñó lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno gente primeramente lo que hay que hacer es para hacer para abandonar el grupo simplemente y sencillamente vamos aquí seleccionamos aquí la opción a donde está el nombre y después de eso nos vemos aquí esta opción que dice miembros después de eso pues yo por ejemplo voy a sacar esta persona para que no se le quede el grupo listo tú te quieres tú ya quieres no quieres saber nada ese grupo fácil y sencillo lo único que tú debes de hacer es irte aquí a donde está la opción este tres puntitos la opción de abandonar el grupo aquí dice que no recibirán ni mensajes ni conversaciones cuando has abandonado el grupo entonces lo único que debemos de hacer gente en lo único que debemos de hacer es abandonar no sale le vamos a abandonar el grupo y ya no tendremos ese grupo si eres administrador sinceramente no sé si se le darán administrador a otra persona automáticamente o al azar pero bueno ya sabes si tú no eres administrador esa es la forma de cómo salir de el grupo bien así que nos vemos o cómo abandonar el grupo nos vemos en el siguiente tutorial